Hoy, mañana y siempre seguimos adelante con Miga, Rupi y Abuelita, juntamente con el Rupi Alambeo del Sudúf. Miga, la cariñosita para todo el Perú y el mundo a bailar, a gozar, se ha dicho, nadie nos puede parar. Miga, la cariñosita para todo el Perú y el mundo a bailar, a gozar, se ha dicho, nadie nos puede parar. Oye, Cristian James, Miga, la cariñosita para todo el Perú y el mundo a bailar, a gozar, se ha dicho, nadie nos puede parar. Miga, la cariñosita para todo el Perú y el mundo a bailar, a gozar, se ha dicho, nadie nos puede parar. Miga, la cariñosita para todo el Perú y el mundo a bailar, a gozar, se ha dicho, nadie nos puede parar. Miga, la cariñosita para todo el Perú y el mundo a bailar, a gozar, se ha dicho, nadie nos puede parar. Miga, la cariñosita para todo el Perú y el mundo a bailar, a gozar, se ha dicho, nadie nos puede parar. Miga, la cariñosita para todo el Perú y el mundo a bailar, a gozar, se ha dicho, nadie nos puede parar. Miga, la cariñosita para todo el Perú y el mundo a bailar, a gozar, se ha dicho, nadie nos puede parar. Miga, la cariñosita para todo el Perú y el mundo a bailar, se ha dicho, nadie nos puede parar. Así, 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 es el Perú y el Cristian. Lo bailas tú, lo bailo yo, lo bailas tú, lo bailo yo.